Los tambores no tienen la misma altura que tenían en sus signos. Eran tambores más duras, más tradicionales. Los tambores se crecieron. Y como dice ahorita de pronto, las niñas... Lo que yo te puedo decir es lo que yo pienso frente a eso. O sea, lo que se da el cambio. Para mí, ese cambio, pobreza, más autores, son otros. Es decir, en la medida que se requirió, cada vez más, mayor fuerza, mayor solidaridad para hacerse social. Además, en mi opinión, frente a eso. Ojalá lo diga. Ojalá lo diga. Ojalá lo diga, en la calle 6, Juan Frito Muere, no hay que ir a la favoreza total. Y lo hace el segundo del baño. ¿Tú? Este señor, no sé, por educación o por creación, hace los favorezos. Tampoco, por comodidad. No hay que ir a la favoreza total. No hay que ir a la favoreza total. Si, pero... ¿Tú? A ver, hace los favorezos, por tamaño. Por comodidad. ¿Tú? ¿Tú? Porque hace llamador, a ver si dice la velocidad. ¿Tú? El señor. A ver. ¿El mismo, está por mayor? Porque al pegar, ya no se repara, sino que... y al momento tiene que correr el vuelo que es mi papá izquierda que quería que le ha dicho la pregunta ¿qué pasa? ¿y lo que pasa es que es que es el pueblo tengo hablado más de los los convividos lo que dice el indomino es una gran gran alguna vez no se, aquí pasado por el pasado yo también tomé parte de la primera era, de la segunda era de la tercera era bueno, yo continuo a la tercera era una vez hicimos tambores hicimos tambores del mismo tamaño 70, 30, 15 70 de altura 30 de boca por 15 años abajo porque yo trabajo de todas siempre que yo hice mas la mitad si era 30 de boca tenia que tener 15 de salida abajo para tener una mejor percusión pero usted le hace un tambor un poco mas o menos de 30 y le mete 20 abajo ese sonido sale un poco mas bajo pero si le mete yo hice 30 y le mete 15 la velocidad le daba menor percusión otra cosa yo hice los tambores y entonces principia a calibrar los tambores y entonces me di de cuenta que no era necesario hacer un tambor mas pequeño y otro mas grande sino la cuestión era de afinidad yo coni un tambor yo coni un tambor y lo afiné completamente bien arrepintado y el otro lo dejé un poco mas bajo entonces ahí hacer uno tundo uno tundo entonces se cogió la cualidad de que los tambores todos son de la misma altura porque no es cuestión del amor es cuestión de afinación de afinación y a ese cual yo le contigo es que los tambores los tambores el dia por lo menos la tambora mia que tiene ahora yo una 70, 30, 15 los tambores y una de las tambores una 40, 55 esa es la bendita que yo siempre usaba porque uno aprende a 45 una tambora que fue el triple que es para agrediar en la calle ya las tamboras cuando se hacen de 60 ya de 50 ya es ahi para validar lo mejor porque el golpe es muy alto ahora sobre lo que dice Dios mio del Calle Mio nosotros cuando estaban mis niños cuando el viejo de Dios el viejo abujano el viejo mambrito esa gente de ese partido lo veia tocar entiendes y entonces aqui vino un señor de Salamina de Salamina y habia un señor vivia en el cundin vendia plata en el mercado entonces esporadicamente esporadicamente lo cogian porque ya le estaba de Salamina lo cogian y le metian la mano y entonces le iba tocando su cañemillo su cañemillo pero el no nacio aqui porque yo siempre le he dicho esa semilla no nace aqui el cañemillero no nace aqui todos los cañemilleros que han venido aqui a tocar a tocar son foráneos porque nosotros toda la vida desde que yo empecé a tocar desde muy niño la tambora ancio cantada cantada repitador llamador tambora un instrumento que se perdió que se llama el ruido lo aplastaron lo cogieron reemplazaron el ruido con los platillos ese instrumento se perdió una consulta diga una consulta que quiero hacer escuché un retumbar y hay una tambora que sale corriendo y encontré con un instrumento que se llama maripao que se llama maripao que tiene maripao si señor tiene una patita en que momento en esta memoria entra ese instrumento dentro de la tambora porque esto tambora lo que pasa es lo que pasa es el metal y entonces el metal seria que era un cajón con unos flecos y el con una maraquita y unas cosas pero como entonces a veces se formaban las parrandas y entonces para alegrar las parrandas entonces le metían timbales timbales le metían maracas y la maripola que tocaba el meca y una tambora que se la metían para alegrar las malas cosas pero aquí eso ese era un tipo que vivían aquí en primera pero esa tambora se la metían consigo pero los arquivos tuvieron mucha influencia ese instrumento y después que hay se abajó se vio mas le dicen en el meca 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 entonces que sucede de que aquí el que hereda la tambora de el viejo león entonces viene la era de Matei viene la era de Matei después de la era de Matei entonces ahí está un poco mas o menos la tambora de Matei la tambora de Monta Hernández la tambora de Monta Hernández la tambora de Monta Hernández entonces esa tambora nosotros sin necesidad de convenir nos reuníamos en el Andón para sacar las virgen del Carmen y nosotros lo que peleábamos las tamboras yo pertenecía en ese tiempo a la dinastía Hernández porque yo me hice en la calle la piedra con los hermanos Hernández el hermano Hernández el hermano Hernández el hermano Hernández me hice con ellos me hice con ellos me hice con ellos entonces que pasa de que cuando ya hay un médico como Pecayce el que me hizo caso el Pecayce ya entro con el dios Juan Brito ya maestro Juan 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 Juan Brito a la primera maestro porque yo era un pelado en ese tiempo muchacho ya él pertenecía a otra era entiende no me y ahí es se conectaba la parraza entre el dios Juan Brito y mis personas y los demás él era él era trabajador en la montaña de Sevilla entonces que era un el cuento me enseñó a hacer las tamboras pero hay una tambora muy famosa que uno de ellos ese tambor copiaba que uno de ellos lo mandaron para romper si si esa es la tambora como la de los Pecayce si esa es la tambora esa tambora que era hoy por ejemplo rondezao rondezao con el par de esperanza todavia todavia es este uno de ellos que tiene tambora ahí en el par de esperanza ah ah la tambora la tambora la tambora de la casa que la tambora de la casa que era la la tambora del barrio este como es que queda aqui junto de la tenderia la tenderia la tenderia si es la tambora de Pecayce como es ah que es bueno bueno yo le digo una cosa si pero lo que pasa es que en ese tiempo nosotros no teniamos mucha influencia por Taranga porque porque Taranga no tenia ese que ese que ese influencia tenia que era camino de de si eso era pie eso era pie uno para ir a Taranga una fiesta tenia que ir a pie entonces que pasa que ha podido existir tambora en Taranga pero no no tenia asi adquisicion como ustedes dicen hoy en dia si hoy en dia uno se va a echar que viene el caso nosotros vayas a Taranga teniamos que irnos aqui cuando yo recuerdo cuando la 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 santa cecilia este iba a tocar desde que fue la taica a ella oyejo que una vez que le sacaron un libro que le pongo a toco la puerta la puerta que tocaba el ojo y asi nosotros venimos a tener ya cierta familiaridad asi que nos unimos cuando un carretero entiendes no un hijo que no ha podido haber tambora pero aqui en santaanta no ha podido influir eso entonces que pasa cuando nosotros estabamos en en la habia muchas tamboras y entonces nosotros ahí lo que nos pillábamos nos pillábamos el derecho de salir en la primera lancha donde igual habíamos de carne porque había un vuelo de 20 lanchas y en cada lancha se iban a la tabora entonces nosotros nos pillábamos esa esa dirección a la tabora para el gobierno a fin y al cabo a fin y al cabo ¿quién se agarran? la tabora que era la tabora que se llamaba que era la tabora de San Coyanes esa fue una tabora de la luna, de la tabora que es más de influencia departamental nacionalmente diga tanto a eso se ve ¿cuál es una tabora que se introduce que se introduce ritmos no autóctonos de la región ¿cuál es la primera tabora que empieza a tocar corridos, que empieza a tocar el cienitomito que se va a tocar el panobolito para el cienitomito ¿cuál es la tabora que empieza que se da ese giro que se ha representado al profesor casera con mucho conecto y al cine, etc ¿cuál es la primera tabora de la tabora de la zona de tranquila una tabora bien jalada digo, no eran tres opciones entonces, como dice nosotros vinieron saliendo ritmos de cierta parte la tabora de la maquillita esa isla del monte todo eso aullaba a San Ollá ramita el camarito entonces aquí se ve en ese tiempo una canción que se llama Cielito Hijo ay, ay, ay el canto ahí no llore entonces esa se la introducimos a la tabora entonces yo no me ofreco fe no me ofreco fe de quien fue la primera tabora que tocó pero yo sí yo sí la toqué en ese tiempo con la tabora de los Hernández con la tabora de la tabora y la tabora estaba con la tabora pero no tengo francamente quien fue el primero que tocó y allá con los Hernández con el consellón porque ya Cantilidia con los hermanos Basti no, no, sí sí, sí ya la cantaba pero a mí me parece que fue que bueno con la defensa de John de John de John y el Jorge no me lo puedo decir quien fue el primer que tocó de esa de la revolución de John pero sí tuvo influencia en el acertamiento de la tabora ya la lámpara y sirvió a caminar ahora le puede decir una cosa la tabora en Santa Marta el negro olo entonces se sentaba sobre la tabora y tocaba una tabora muy lenta por un solo cuerpo cuando ya la tabora principió a evolucionarse entonces a mí se pidió por practicar por la voz cogeron y yo tiraron y decir tiraron a la tabora ¿me entienden lo mismo? y entonces yo principié ensayamos entonces yo principiando por aquí por acá cogí los bolillos tiraron y cogerlos acá entonces eso me dio resultado a mí eso me dio resultado a mí y entonces con el fin de que coge el bolillo a tiempo entonces yo tenía que tocaba un poco más rápido entonces cogí el palco y entonces el timo tenía que cantar más rápido él tenía que ir llamando rápido él repitaba la misma cosa porque ahí se vino a acelerar la tabora se vino un poco se fue acelerando un poquito el ritmo hoy en día eso está a millón no no yo me voy para mi tierra porque esa es mi ciudad que viva Santa Marta y que viva su Carnaval Yo me voy para mi tierra, bote esa es mi ciudad Que viva Santa Marta y que viva su carnaval Carnaval, carnaval Con gaitas y tambores, vamos a celebrar Ya queremos a mayo, al río y pita pita Con gaitas y tambores, vamos a celebrar Ya queremos a mayo, al río y pita pita Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Yo me voy para mi tierra, bote esa es mi ciudad Que viva Santa Marta y que viva su carnaval Yo me voy para mi tierra, bote esa es mi ciudad Que viva Santa Marta y que viva su carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Con gaitas y tambores, vamos a celebrar Ya queremos a mayo, al río y pita pita Con gaitas y tambores, vamos a celebrar Ya queremos a mayo, al río y pita 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 Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!